Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal de cocinando con ángel hoy les traigo otra opción de gelatina para este día del padre ya verán qué delicia acompáñenme a prepararla los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes dos tazas de leche evaporada una lata de leche condensada una taza de leche una barra de queso crema de 190 gramos yo estoy utilizando filadelfia pero la marca es la de su preferencia cuatro cucharadas de grenetina que viene siendo el equivalente a cuatro sobrecitos tres cucharadas de azúcar dos manzanas picadas medio kilo de fresa yo las tengo ya bien aquí bien lavaditas desinfectadas y partidas por mitad dos mangos yo los tengo aquí ya en trocitos vamos a utilizar un poquito nada más de aceite también vamos a utilizar un molde ese es del que ustedes tengan en su casa recuerden que lo importante es el sabor bueno ahora sí vamos a preparar bueno lo primero que vamos a hacer es agregar la mitad de las fresas en un recipiente al fuego nada más la mitad enseguida vamos a agregarle un chorrito de agua nada más es muy poquita aquí mismo le vamos a agregar las tres cucharadas de azúcar y vamos a estar mezclando aquí vamos a hacer como un tipo mermelada vamos a dejar que esto esté hirviendo aquí lo que queremos es que la fresa empiece a soltar todo ese sabor y que se nos quede la pulpita y que a la vez no le da color a nuestra gelatina una vez que pasaron cinco minutos la fresa ya está lista miren yo no dejé de mover ya que si le dejas de mover se puede pegar bueno ahora sí vamos a apagarle a la estufa y vamos a dejar que enfríen bueno mientras dejamos que la fresa se enfríe vamos a poner a hidratar nuestra grenetina para eso vamos a utilizar tres cuartos de taza de agua fría aquí vamos a agregarla poco a poco y la vamos a mezclar muy bien una vez que ya la mezclemos la vamos a dejar que se hidrate por aproximadamente 10 minutos bien ahora sí vamos a empezar a moler todos nuestros ingredientes vamos a moler la mitad de cada fruta que tenemos que la tenemos aquí picadita la otra mitad nos va a servir para rellenar nuestra gelatina yo lo voy a hacer en dos partes ya que mi vaso está muy pequeño vamos a agregar la leche igualmente un poco de leche evaporada de leche condensada y voy a agregar un poco de fresa un poco de manzana recuerde que nada más va a ser la mitad la que vamos a utilizar para moler un poco de mango vean nada más que bonito se ve el contraste de colores y queda muy deliciosa esta gelatina de verdad tiene que prepararse la papa la mitad del queso crema ahora sí vamos a moler yo voy a agregar aquí en este en este sartén la primera parte que que licue bien aquí me va bueno recuerden que yo les había comentado que lo iba a moler en dos partes ahora vamos a seguir moliendo bueno ahora vamos a agregar aquí la mermelada que hicimos de fresa y vamos a agregar poco a poco los los ingredientes que nos faltan ya que tengo toda la mezcla junta yo le voy a agregar un poquito de colorante ya que yo quiero que me quede un poquito roja pero este es opcional nada más le voy a poner unas gotitas 5 gotitas le agregué pero ya este depende ya del gusto de ustedes ya vemos si es necesario un poquito más o así le dejamos una vez que ya la tengo lista vean mire el color así lo quería yo pero recuerden que el color ya es a gusto de ustedes pero también puede ser opcional vamos a ponerle un poco de aceite yo estoy utilizando en aerosol pero si ustedes no tienen de este pueden utilizar el que ustedes tengan en su cocina esto nada más es para cuando vayamos a desmoldar no tengamos ningún problema con una servilleta vamos a extenderlo muy bien y vamos a que nos quede bien bien cubierto todo nuestro molde una vez que ya está listo lo vamos a llevar un ratito al congelador ahora vamos a llevar nuestra grenetina al microondas si usted no lo tiene también lo puede hacer a baño maría una vez que ya tengo lista la grenetina miren yo la dejé aproximadamente 30 segunditos pero esto ya depende de la potencia de su horno bueno ahora vamos a agregarlo acá a la mezcla que tenemos vamos a estar mezclando y moviendo muy rápido vamos a agregar un poco de la mezcla que tenemos y vamos a llevarlo al congelador para hasta que esté semi cuajada una vez que ya está semi cuajada vamos a agregarle un poco de fruta le agregamos un poco de manzana igualmente un poco de mango quiero que me quede bien este bien cubierto pero este es como que se me pegaron miren voy a tratar de despegar para que me quede todo bien mezclado enseguida un poco de fresa igualmente vamos a agregar un poco más de la mezcla que tenemos eso vamos a hacer vamos a agregarle en dos capas vamos a volver a meter al refrigerador y luego le vamos a volver a agregar un poco más de fruta bien amigos pues aquí tenemos lista nuestra gelatina frutal quedó riquísima ahora sí vamos a probar ahora sí vamos a partir para que vean que deliciosa nos quedó esta gelatina vamos a partir de este lado vean nada más que delicia de gelatina y la fruta deliciosa bien esta gelatina queda pero súper bien para este día del padre créanme que le va a fascinar bien amigos pues llegó el momento que más me gusta vamos a probar está riquísimo toda esta fruta que tiene en la parte de adentro con lo que la rellenamos está deliciosa que mejor que prepararle esta gelatina a papá en su día un rico postrecito ya cuando están a gusto descansando este postre está de maravilla bien amigos pues esto fue todo por hoy yo espero que les haya gustado esta receta y la preparen muy pronto y no olviden suscribirse a mi canal compartir mis vídeos y darle manita arriba hasta luego gracias ¡Gracias!